Los chilenos siguen mostrando su descontento en las calles de Chile. Aunque la manifestación de este martes pretendía superar la del viernes 25 de octubre que congregó a 1,2 millones de personas, las fuerzas de seguridad impidieron la llegada de los manifestantes hasta el Palacio de la Moneda, mientras la masa se agolpó en la Plaza Italia, el lugar habitual en medio de un ambiente festivo. A unos cientos de metros más allá, encapuchados formaban barricadas se enfrentaban con piedras a la fuerza del orden, que respondían con bombas lacrimógenas y balines de goma. La misión de observadores de derechos humanos de la ONU retrasó su llegada a Chile, pero ya llegó al país la investigadora de Amnistía Internacional Pilar San Martín, para documentar las denuncias de abusos policiales y posibles crímenes de derecho internacional cometidos desde que estalló la crisis hace 12 días. En ese periodo, el balance oficial del gobierno contabiliza 20 fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros y cinco de las muertes producidas presuntamente en intervenciones de la fuerza del Estado, ya sean militares o policías. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, se han registrado más de 3.500 detenidos en todo el país y 1.132 civiles heridos, 595 por disparos, además de actos de tortura sexual durante detenciones, golpizas, vejaciones y arrestos ilegales. Las voces que reclaman un proceso constituyente son cada vez más y varios miembros de la oposición así lo expresaron tras el cambio de ministros que hizo el gobierno este lunes, que no les convenció. Entre tanto, sigue adelantándose la agenda social que presentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y dos de los puntos contemplados en ella pasaron este martes su primer trámite en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un seguro catastrófico de salud, que ahora será visto por el Senado. Con este seguro, el gobierno busca asegurar un techo al gasto de salud de las familias ante enfermedades graves, para que el costo no se dispare.